Puedo darles el beneficio de la duda y pensar que ustedes han querido hacer las cosas bien, que buscaron llegar al poder para mejorar el país, pero no lo han hecho. Han pasado 17 años y no estamos ni siquiera igual que antes, estamos peor, muchísimo peor. La democracia se basa en pluralismo, la democracia se basa en el constante cambio de gobernantes. No se le puede decir a una niña de 16 años que está bien quedar embarazada porque el gobierno le va a dar una beca. No. Se le tiene que enseñar a esa niña a ser responsable, se le tiene que decir, estudia, trabaja, que así se hace un país, así se construye un país. José Ignacio Cabrujas, en su obra de teatro El Día que Me Quieras, a través de uno de sus personajes, dice La revolución es un sonido y nada más. Ya puedo respirar más tranquila. Ok. Ok. Ahora quisiera dirigirme a la banca opositora. Y yo quiero preguntarles qué están esperando. ¿Qué están esperando para lograr lo que nos prometieron? Entiendo las piedras de tanca, las entiendo, pero alguna solución legal y pacífica, apegada a la Constitución, debe existir para imponerse ante cualquier institución, por muy respetada que deba ser. Recuerden, a ustedes los escogió el pueblo. Ese que sale a marchar y está harto de caminar y caminar y caminar por un rumbo al que no se llega a ninguna meta. A los que me escuchan desde otros países, ustedes que salieron porque la realidad los empujó a buscar un futuro en otras tierras, les pido que se preparen. Les pido que no se olviden de esta tierra que los vio nacer y que los necesita. No tengan miedo de regresar, porque el día que lo hagan, en Venezuela se hará una gran fiesta, porque el afán de ser el mejor país del mundo dejará de ser una utopía para convertirse en la mejor de las realidades. Muchas gracias. Ha sido un honor para mí estar aquí. Gracias.